Saludos a las Miami Sound Machines Esta delantera, ¿qué te parece? A la derecha, por favor, a la derecha ¡Qué guti, Raúl! ¡Oh, chau! Rafael y sus amigos que han venido Hay muchas canciones y mucha ilusión Y un mensaje que el mundo le va a dar ¡Oh, chau! Señoras y señores Tres niñas preciosas Pero preciosas que están armando la gran revolución aquí en España Y ellas son Miami Sound Machine ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Muchas gracias! ¡Narami Sound Machine! ¡Rafael! ¡Vengan ustedes para acá! ¿De dónde son ustedes? ¡Ustedes! ¿Ustedes de dónde son estos cuerpos impresionantes? ¡Gracias! Bueno, somos de diferentes lugares. Suani es de República Dominicana. ¿Ah, sí? Sí, mi familia es de Guatemala. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Soy colombiana! ¡Gracias! ¿Vamos a cantar un villancico? Sí, sí. Pero veo que tienes ahí algo para nosotros. Un regalito. Para que luzcáis mejor. Luzcáis. Para que luzcáis mejor. En estas Navidades. En esta Navidad, sí. Pero no se os ocurra ir por la calle así. ¿No? ¿Por qué no? Ni así. No me pongas esa cara de inocente, paloma. Tú sales con esto y con esto a la calle y tú no vuelves a República Dominicana. Ni a Miami. A ver. Bueno, gracias. Es gratis. Ay, muchas gracias. Eso es lo mejor, ¿no? Cuando las cosas son gratis. A ver. Gracias. Bueno, ¿cómo nos vemos? ¿Bien? Sí. Gracias. ¿Me queda? ¿Me lo puse? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si entró ahí con todo este pelo que yo tengo, Dios mío. Pues aquí está. Santa Claus pronto llegará. Santa Claus muy pronto se hará. Su corazón al pie gollará. Todo su amor nos regalará. Santa Claus muy pronto llegará. Cosemos como niños, pues viene a repartir. A todos un caudal mejor, la hernia de mí. Volvamos a unir tu voz y mi voz, para cantar contentos los dos. Santa Claus muy pronto llegará. Espéñalo, sí. Prepárate ya, para poder saltar y bailar. Santa Claus muy pronto llegará. Fantástica luz al árbol pondrá, igual que ayer podremos soñar. Santa Claus muy pronto llegará. Espéñate ya, para poder saltar y bailar. Santa Claus muy pronto llegará. 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 ¡Viva la vida! Santa Claus muy pronto llegará. 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 Gracias.